Las guachuitas, las jurinas Eso Arriba la Policía Nacional 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 Un gran grito, un maúdico, un gran grito. Y un beso, un beso amor, siempre se va a un desdobento. Deberte gastar en mi vida, sin tu vida, sin tu vida. Solo voy a ser conmigo y llorar. Un gran grito, un beso, un beso amor, siempre se va a un desdobento. ¿Para qué? ¿Para qué quiero tus lágrimas? ¿Para qué quiero las mejores flores? ¿Para qué quiero a un año de mi muerte la orquesta? Si en vida me diste sufrimiento, en vida me diste dolor. Ya no, el muerto no ve, no es mucho, no habrá. Un gran grito, un beso amor, siempre se va a un desdobento. Un gran grito, un beso amor, siempre se va a un desdobento. Un gran grito, un beso amor. Es que cuando les veo a personas llorar, me pongo a llorar, ¿pa' qué lloran? Claro, como su... Es muy sensible. Una mujer sensible.